Lo que vamos a ver ahora es el gasificador. El gasificador es esto, este artefacto que hace gas de madera y esta es una aplicación del gasificador. Diremos una cocina que anda con gas de madera. Bien, vamos a ver ahora cómo se llena el gasificador o gasógeno. Tiene un cartucho donde acá tiene una medida de la altura que tienen que ser las ramas o las podas o lo que uno tenga y este pedacito tiene que ser de leña chiquita. Bien, vamos a ver el tipo de insumo que usa esto. El tipo de insumo es... Tiene un tamaño que no puede ser más gordo que esto, ¿no? Esto va hacia acá. Pueden ser... yo acá tengo unas maderas de los cajones que pueden ser lo que uno tenga pero de un cierto tamaño. Y la leña tiene que estar seca. Esas son las condiciones del gasificador. Yo acá le voy a poner variables distintas leñas para que vean que admite lo que uno puede conseguir. una vez que se carga esto y se va llenando esto hace un kilo, un kilo y medio. Una vez que se llena se enciende de arriba y se coloca en el gasificador. Ya le colocamos la leña carne más gordita se le colocan los palitos chiquititos arriba, ¿no? Porque se enciende de arriba opuesto a otro tipo de encendido. Se le colocan las ramitas chiquititas o lo que sea finito. Y para que arranque algo más finito que serían unos papelitos. Esto va acá, ¿sí? Esto siempre está conectado acá. Ahora coloco un poco de alcohol o algo por si estás húmedo. Esto me asegura que el arranque sea efectivo. Se coloca aquí. Encendemos. Y listo. Ahora, si quieren, puedo mostrar acá ¿cómo está esto acá? Por supuesto que nada de humo. No, nada de humo. Humo nada. Perdón, ya lo tengo como humo nada. Tiene este que es un recordador invierno-verano por la humedad. ¿Y en el caño que sale humo? No, es una gasificación. Esto casi no tiene ninguna partícula de humo. Fíjense acá que ahora voy a mostrar un poco. ¿Vieron que no hay humo? Hasta tiene otro olor. Esta carga de un kilo dura una hora quince de calor y tiene cuarenta minutos de llama fuerte. Tiene un regulador de máximo y mínimo por si uno quiere hacer algo más suave y con una carga de estas es una cocción para seis personas. si se necesita más hay otro cartucho se saca el cartucho y se vuelve a llenar y así continuamente. Qué interesante, Gaby. ¿Me podés volver a explicar por favor la diferencia que hay de quemar con la leña que con el gas de leña? Ah, claro. Esto hace un... Este aparatito se llama reactor y genera humo que son gases y lo quema acá arriba. Aunque la leña esté acá abajo este humito se quema siempre acá arriba. Es efectivo al 95% porque quema. Los gases que uno ve que siempre se van son todos combustibles. Eso se quema aquí. Y después quema lo que sería el sólido que sería la brasa que queda. O sea que tiene un 95% de eficiencia en la gasificación. Ahora fíjense un segundito que yo acá les voy a mostrar cómo ya arrancó. Eso no se hace es para que ustedes vean nada más. No hay humo vieron que no hay humo. Se empezó a gasificar.